¡Alto, vende! ¡Ey, yo le prometí a ti mal! ¡Ay! ¡No, escúchale! ¡Oye, vea! ¡La corrupción! ¡La corrupción! ¡El bueno no puede! ¡Que se ha bajado! ¡El bueno! ¡Que no lo hago! ¡Joder! ¡Aquí está! ¡Uuuuh! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ves! ¡Este! ¡Mía conas! ¡Mía conas! ¡Mía conas! ¡Mía conas! ¡Dale! ¡Mía conas! ¡Que no se te ha cascado, tú! ¡Algo es que me va a hacer aquí! ¡Hace un mollo en la puerta! ¡No me duele! ¡El cerdo de la mitad, sí! ¡Eh! ¡Grábalé haciendo el cerdo de la mitad!